Hoy, 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 ese temita, se la voy a dedicar para ustedes, no es la cumbia de los moicholes, no, no, es la cumbia de los moiches aztecas, ¿por qué? Pues porque los aztecas somos más cabrones, así es que, suéltala. ¡Suéltala! ¡Allá atrás! ¡Región Somidera! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Que ninguna niña se que hace sin la idea! ¡Que ninguna niña se que hace sin la idea! ¡Que ninguna niña se que hace sin la idea! ¡Porque somos y somos y seremos! ¡Aquelitos son once! ¡Y el famoso Chachi! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a pasar! ¡Para el cazarem, para el congor! ¡Pelusa, zorro! ¡Eshoaki, eshoaki, eshoaki, eshoaki... ¡Muñeca, mucha! La famosa Jamie 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 La famosa Jamie